En el tramo final de este 2012 se comienza a dilucidar la cuestión de fondo de la Ley de Medios. Luego que el Gobierno Nacional accediera a la Corte Suprema de Justicia a través del recurso del Persaltum, que ya está siendo analizado por los miembros del máximo tribunal, poniendo fin así a una serie de vaivenes judiciales que se iniciaron a partir del 7 de diciembre, cuando el Grupo Clarín accedió a una nueva extensión de la medida cautelar, que ya lleva tres años y dos meses sin la plena aplicación de la norma, a partir de los cuestionamientos de Clarín sobre dos artículos, el 161 y el 45 de la Ley de Medios. Pero en los últimos días, primero el fiscal Fernando Uriarte y luego el juez de primera instancia, Horacio Alfonso, dictaminaron la constitucionalidad de los artículos y además dejaron bien en claro que la norma no vulnera ningún derecho del Grupo Clarín, tampoco la libertad de expresión y que todo se reduce a un mero reclamo patrimonial. Por eso y con este antecedente de primera instancia, con el fallo del juez Alfonso que dictaminó la constitucionalidad de los artículos cuestionados, es que el Gobierno Nacional busca una ratificación en la Corte que deberá decidir. En principio se acepta el Persaltum y finalmente, si estos artículos de la ley aprobada por el Congreso de la Nación hace tres años y dos meses son en definitiva constitucionales y llegaría la plena aplicación de esta norma de la democracia.